Para que los jóvenes se formen éticamente y se conviertan en verdaderos líderes de sus comunidades, es importante que reciban una buena educación que los lleve a ser propositivos, creativos y también responsables. Pero esta educación no solo se da en la escuela, también es importante que en los hogares los acompañen en la construcción de sus proyectos de vida y de esa manera consoliden sus metas y sus sueños. Cuando esta combinación se da, el resultado es maravilloso. Ese es el caso de Shirley Vargas, una joven que gracias al acompañamiento de sus profesores, su madre y su tío, se ha convertido en una líder juvenil en Agua Azul Casanare y también representa a Colombia ante el Parlamento Juvenil de Mercosur. Los invito a conocerla. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, me gustaría contarles algo muy personal. Este tema de la participación no era mi fuerte, no era algo que me llamara la atención. Pero en mi colegio y sobre todo en mi salón no había un joven que quisiera ser parte de la candidatura a la personería estudiantil. Por tanto, a mí me conocían porque jugaba micro y decidí que era yo la que iba a representar a mi salón en esas elecciones. Pero igual no era algo que me llamara la atención. Lo hice simplemente por representar a mis compañeros. Gracias a Dios fui seleccionada personera con aproximadamente 650 votos y desde ahí empezó todo el proceso. A nivel departamental quisiera contarte que hace dos años tenemos una red departamental de jóvenes. Esta red lo que busca es integrar jóvenes, estudiantes, líderes, las comunidades indígenas, los afro, en torno al fortalecimiento de la participación juvenil, la incidencia de los jóvenes en las políticas públicas, en los proyectos, en los programas. Entonces el trabajo que he realizado, lo he realizado como presidenta de esa red departamental y en las instituciones educativas y en algunos espacios he socializado la ley de convivencia escolar y he hablado un poco de liderazgo y formación. ¿Ustedes saben qué es convivencia escolar? Convivencia escolar es esa convivencia que tenemos nosotros a diario con nuestros compañeros. Esa forma de escucharnos, de respetarnos. Es un proyecto de vida que debemos construir. Bueno, la satisfacción es grande, porque cada día tú conoces jóvenes que tienen la iniciativa y la motivación de iniciar, pero no tienen alguien que los asesore o que los acompañe. Noto que hay jóvenes muy relegados, muy vulnerables, como las comunidades indígenas, como los jóvenes afro, como los jóvenes discapacitados. Entonces hablar con ellos y darles como ese empuje de decir, es posible, yo voy a ayudarte, vamos a ayudarte, eso me motiva bastante y me motiva a continuar con este trabajo. Para mí como madre es un orgullo, gracias a la labor que ella está desempeñando en el departamento y a nivel nacional, motiva mucho a los jóvenes a participar de muchos proyectos. Cuando un joven tiene el apoyo de la familia, ellos pueden llegar muy lejos, porque no hay nada más fundamental como el apoyo y la base, que es la familia. O sea, no solo la educación recae sobre los maestros, sobre las instituciones, sino también de los padres. Yo creo que un joven honesto, sin mañas, como lo llamamos nosotros, es un joven transparente. Los valores como el respeto a los demás, la tolerancia hacia los demás, eso es el pilar de los jóvenes. Sueños para con mi hija, verla ser una profesional, que sea una profesional y que continúe ayudando a las personas que lo necesitan y motivando a muchos jóvenes. Soy un soñador también con los proyectos de mi sobrina y la apoyo en todo, la veo honestamente como la alcaldesa de este pueblo. Yo siempre he sido una persona muy responsable, muy comprometida, siempre he tenido buenas calificaciones en el colegio. Y una docente de ciencias sociales recibió la convocatoria del Parlamento Juvenil del Mercosur. Entonces, desde allí empezó todo el proceso de convocatoria del Parlamento. Entonces, fue una selección primero de 50 iniciativas, luego hubo unos llamados, una realización de ensayos, y ya se hizo la elección de 23 parlamentarios juveniles del Mercosur. Bueno, el Parlamento Juvenil del Mercosur es un escenario que integra jóvenes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia, para fortalecer la participación juvenil y la incidencia de los jóvenes en las políticas públicas educativas. Tuve que viajar a Bogotá porque fui seleccionada entre los parlamentarios actuales para elegir a los nuevos parlamentarios juveniles. Bueno, pertenecer al Parlamento Juvenil del Mercosur cambió mi vida, siempre lo he dicho y lo voy a reconocer. Entonces, esto me cambió mucho mi forma de pensar, mi forma de vida, mi forma de ver las cosas. Me ayudó totalmente en mis estudios, en mi familia, en mis relaciones con los demás jóvenes. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir tres veces del país. Estuve en Brasilia con los demás 23 parlamentarios. Estuve en Uruguay con otro joven parlamentario de Colombia, presentando la declaratoria que ya te mencionaba, la declaratoria del Parlamento frente a los ministros. Y hace más o menos un mes tuve la oportunidad de representar a Colombia en el Foro Mundial de Drogas. Bien, bien. No es un secreto que los colegios cumplen un papel fundamental en la educación de los jóvenes y de los niños. Pero yo creo que es desde la casa que se empiezan a brindar los principios, los valores, la responsabilidad, el cómo debemos portarnos ante la sociedad y ante las demás personas. Entonces, yo creo que no es solo el colegio. En cuanto a mi futuro, yo pensaba en estudiar varias cosas, en realidad no estaba decidida. Pero el Parlamento me dio como una visión de qué quiero ser, quién quiero ser en el futuro. No una carrera que me va a lucrar infinitamente, va a tener todos los lujos del mundo, sino una carrera que me sienta satisfecha, con la que yo diga estoy bien y le estoy aportando al país. Entonces, quiero estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política y actualmente estoy esperando la convocatoria del ICTEX para poder estudiar.